Estamos saliendo ya de Moyo Bamba, vamos a ir a Nuevo Paraíso a entregar los útiles escolares que el coronel Juan Silo a Boca Negra nos ha enviado junto con la señora Kimberly Sila. Allá vamos. Muy bien, acabamos de llegar a la escuelita Nuevo Paraíso y ya vamos a coordinar para poder hacer ya la entrega que estén presentes los niñitos con sus papitos para hacer la entrega de los útiles escolares que en esta oportunidad nos está donando el coronel Juan Silo a Boca Negra y la señora Kimberly Silva. Muchísimas gracias a ellos, que ellos siempre nos apoyan y en esta oportunidad con útiles escolares. Gracias. Vamos a hacer ya la entrega de los útiles escolares que nos envió el coronel Juan Silo a Boca Negra junto a su señora Kimberly Silva para poder entregarles a los niños de este hermoso caserío de Nuevo Paraíso. Gracias. 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 Gracias.